Música Calor corporal, tu cuerpo y el mío Nena te quiero pelear, pa' que no sientas frío Calor, calor corporal, tu cuerpo y el mío Nena te voy a guayar, pa' quitarte el frío Calor corporal, tu cuerpo y el mío Nena te quiero pelear, pa' que no sientas frío Calor, calor corporal, tu cuerpo y el mío Nena te voy a guayar, pa' quitarte el frío Apararon la lue en la disco y por dentro al maón Debe ti la mano, te agarre ese chistro, nena Y dedí calor corporal, de ese prender en candela Acomódate guayando, que pega tu parte trasera Y dime si te está gustando Pues que mal me 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 está gustando Porque todo lo que está solado Debe ti la mano, te voy a guayar, pa' quitarte el frío Calor, calor corporal, tu cuerpo y el mío Nena te voy a guayar, pa' quitarte el frío Tú sabes que es verdad, mami, que te pongo en tensión Cuando te me pego por dentro del pantalón Me gusta la acción, a mí me gustas tú Vamos a formar tremendo revolución Mucho bella, bella, trabajo que recume Vamos que te sube En un open bar, bar y martesina En casa, la vecina, la vecina No me está gustando Pues que mal me está gustando Porque todo lo que está solado Debe ser lo que está solado Y dime si me está gustando Pues que mal me está gustando Porque todo lo que está solado Debe ser lo que está solado Pustatio in the house El Calta Productions DJ Pizzet Is the place to be DJ Pizzet Pustatio in the house What up? ¿Qué es lo que está solado? 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 Gracias.